Las madrugadas Si no estamos juntos son una cagada La nota que me daba En otro le he buscado y no lo encontré Y tú tampoco lo has hecho, ¿por qué? Como yo te besé, te lo juro que nadie lo ha hecho Ay, yo no sé, yo no sé lo que sientes, pero sos bello Que quieres verme de nuevo Tú quieres seguir el juego Y yo que quiero caer Y yo que quiero caer Como yo te besé, te lo juro que nadie lo ha hecho Ay, yo no sé, yo no sé lo que sientes, pero sos bello Que quieres verme de nuevo O quieres seguir el juego Y yo que quiero caer No sé si está mal Que cada vez que salgo y me veo unos tragos Empiezo a recordar Ese beso que tú y yo nos dimos en el carro, no lo volví a dar Tu man no dejaba de llamar A la casa tenía que llegar Cuando te no me he sentido igual Y yo sé que a ti te pasa igual Sé que pa' mí son todos tus cachos Yo te escribo cuando estoy borracho Y tú cuando te peleas con tu macho Ay, esa relación me ha dado el tracho Yo porté a toda la despacho ¿Por qué? Como yo te besé, te lo juro que nadie lo ha hecho Ay, yo no sé, yo no sé lo que sientes, pero sos bello Que quieres verme de nuevo Tú quieres seguir el juego Y yo que quiero caer De su edad no le interesa Bobo signo en la cabeza Bebe vino, no cerveza Tiene calle, pero es fresa Dice que no va pa' esa Pela el ratito, me besa Tú no tienes competencia La madura de Valencia Yo siempre caigo Aunque sí que hace daño Eres la droga, eres el vicio Que no puedo dejar Tengo tiempo que no te veo Pero en Twitter te leo Y sé que todos esos tweets son pa' mí Conociste a alguien cuando me fui Pero lo botaste porque volví Esta relación no es sana No soy bueno y tú eres mala Pero está clara que Como yo te besaste, lo juro que nadie lo ha hecho Ay, yo no sé, yo no sé lo que sientes, pero sos bello Que quieren verme de nuevo Tú quieres seguir el juego Y yo que quiero caer Eh, 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 eh No sé, yo no sé Gracias por ver el video.